¡Vamos arriba! Cuéntame la sangre, cuéntame Bolivia, cuéntame los Andes, cuéntame Guaumapú, Perú o Guatemala, cuéntame qué hizo el imperialismo a punta de bala. Cuéntame Guaumapú, Perú o Guatemala, cuéntame qué hizo el imperialismo a punta de bala. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! América mestiza, América la rica, América bendita, escribió sus memorias con sangre en las venas abiertas, América Latina. Viene desde muy lejos, no lo puedes ver, pura energía emanando poder, madre tierra firme, defenderá su vida, igual que el aborigen nunca será sometida. Pueblos, culturas de raíces ancestrales, los Pirineos a las cimas de los Andes, arruan los guerreros, gritando Marichihueu, el gran imperio no tardará en caer. Dime, plan Colombia, plan Puebla-Panamá, dime quién maneja, quién se lo lleva todo de allá. Cuéntame, cuéntame los muertos que Argentina tiene, cuéntame quién acabó con Salvador Allende. Cuéntame el dorado Potosí, río de la plata, cuéntame que el dólar a Pachamama no mata. Cuéntame el dorado Potosí, río de la plata, cuéntame que el dólar a Pachamama no mata. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Escribió sus memorias con sangre, las venas abiertas de América Latina. Escribió sus memorias con sangre, las venas abiertas de América Latina Viene desde muy lejos, no lo puedes ver Es pura energía emanando poder ¡Vamos!